Con el señor Pepe y la... Yo no lo puedo estar aquí hoy No hay ni idea, me parece Pero hoy no Yo creo que si leía un cartel allá de ese En esa ocasión Yo quiero cantar conmigo El señor Pepe y la Pepe Y ustedes van a decidir Si la gasta contigo o no Pepe 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 Si ellos piensan que les dan a presidencia, si no... ¡Eso pasó a señal para responder a tu otra vez! Y cuando a nadie le subió, siempre me caías, ni decirlo... y eso te ha pasado en el dolor. Y siempre me han dejado. Y siempre me dejando a mí, no sé si no, no me sento aquí en el dolor. Y siempre me han dejado, no me he dejado. El amor de tu amor En este punto Que sea muchas veces en mi corazón Me dejando de sentir ¿O no soy tan mejor? ¿De cuánto dejare llamarte? Y gritar ¿Y cómo va a superarte? No sé ¿Qué tal yo no estoy por rar? ¿Qué tal yo? ¿Por qué hasta ahora? ¿Pues por qué sabré? ¿Con rerun para encontrarte? ¿ 손 a limpiar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!